¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bankfees! ¡1-0! ¡Y lo que faltaba era construcción! ¡Casi que fútbol total diríamos! ¡Un central! ¡Volcado al ataque para asistir en ello! ¡Lo que te da el... ...aprovechar los espacios, ¿no? Y, por supuesto, conjugado... ...con malas... ...acciones defensivas de Portugal y cierta suerte, porque el disparo de Van de Beek, el jugador del Ajax de tan sólo 20 años de edad, es descompuesto pero tiene la fortuna de que le queda a Depay. Un hombre... Delecht... Delecht... ...subió Delecht... ...la última de un central... ¡Ojo gol! ¡Gol! ¡Babel! La última vez que subió un central... ...fue gol de Holanda... ...antes Van de... ...Van de... ...Van de... ...Van de... ...Ahora... Delecht... ...sube en los centrales... ...y Holanda la clava... ...pero además qué pelota la que pone... ...el central... ...del Ajax... ...sólo 18 años de edad... ...manda un centro que... ...cualquiera que hubiera... ...encontrado esa pelota... ...hubiera... ...tenido entrenadores... ...dirigieron dos veces a la selección nacional... ...lo hizo Leo Benjaquer... ...ojo con la pelota que llega... ...levantada para Silva... ...en primera... ...le pegó... ...afro en el juego... ...hay que rodear... ...de lo que le gusta... ...ahí va levantando la pelota de nuevo... ...otro remate de Bruno Fernández... ...el balón pasado... ...Delecht la metió... ¡Gol! 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 ¡Violanda... ¡Está exprimiéndose una naranja nueva! ...3 a 0... ...bien y de buenas podríamos decir... ...porque vaya que han tenido contundencia... ...que... ...que manera de terminar... ...las jugadas... ...estaba pasada... ...Netto va a buscar el primer palo... De Ligt lo marca a Fonté Cristiano, ¡tapadón de Siles en el silbato! Más allá de si parte o no, que ya vemos que sí, de posición adelantada Cristiano Ronaldo, qué capacidad tiene para encontrar posición de gol y aparte la cuestión técnica, ¿no? Que lo lleva con regularidad, que eran menos continuas o menos fáciles de encontrar en el paseo. Le está ganando la espalda, fue tres dedos, Ricardo Cuarema fue al centro, directo al arco el disparo que Silesen manda al córner. Ahí con qué la sensación no va a ser la mejor. Chelsea Martins. Bien por Nathan Ake ante Cristiano, enganchó Cristiano, levantó pelón de las manos de Silesen. El aspecto del juego que les lleva incluso a recuperar, mira, como aquí vemos, rebotes, balones divididas y aquí una falta, sí. Se va a ir Cancelo. Bueno, y ahora remontar y ponlo menos. Y es parte de la desesperación, de ese desacomodo que te lleva, como decía precisamente, a perder los duelos, a verte en desventaja, a que el rival recuperando los rebotes te gane. Es cierto que no quiere cometer falta, pero... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.